Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones, advertencias y despliegue militar, así responderá Rusia al ingreso de Finlandia a la OTAN. Tras la invasión a Ucrania, Putin aceleró lo que quería evitar, una mayor expansión de la alianza de defensa occidental junto a las fronteras de su país. Ahora promete contramedidas tácticas y estratégicas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Lo que Vladimir Putin quería evitar se ve concretado tras la invasión a Ucrania. La OTAN extiende sus fronteras horas antes del ingreso de Finlandia a la Alianza Atlántica de Defensa. Rusia anunció que responderá fortaleciendo su potencia militar en su frontera occidental y noroccidental. Parte de las medidas ya fueron anunciadas. Fortaleceremos nuestro potencial militar en las fronteras occidental y noroccidental, afirmó, alertó el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Krushko, en declaraciones a la agencia. Krushko añadió que en caso de que se emplacen en Finlandia fuerzas y medios de otros países de la OTAN, daremos pasos adicionales para garantizar la seguridad militar de Rusia. Por su parte, el Kremlin condenó el ingreso de Finlandia y dijo que representaba el último agravamiento de la situación. La expansión de la OTAN es un asalto a nuestra seguridad y a los intereses nacionales de Rusia. El Kremlin considera que se trata del último agravamiento de la situación, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y esto nos obliga a tomar contramedidas en términos tácticos y estratégicos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Tenemos ya con nosotros a Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, primero de todo quería preguntarte por el tema de Finlandia. Ya es miembro de la OTAN, hay amenazas un poco, me da la sensación por ambos lados. Bueno, Rusia dice que al final pues esto supone una amenaza también para su integridad. Dice que va a reforzar, lo decíamos, lo comentábamos ayer, va a reforzar sus fuerzas militares en el flanco noroeste, es decir, cercano a la frontera con Finlandia. ¿Crees que al final esto va a llegar a mayores o, bueno, simplemente va a ser algo de palabrería que no va a tener consecuencias más allá, Fernando? Hombre, nunca se sabe, pero yo creo que en principio efectivamente van a reforzar el flanco norte, ya lo vienen haciendo los rusos desde hace tiempo. Y bueno, la frontera de Finlandia con Rusia lo que tiene es muchos problemas, una zona con muchos lagos y tal, con lo cual no es una zona de combate fácil, ¿no? Aunque es muy grande en extensión. Yo creo que el principal temor de los rusos es que la OTAN en algún momento determinado pueda introducir misiles de largo alcance, incluso misiles tácticos nucleares. Y ahí es donde va a reforzar, y es la razón por la que, por ejemplo, Bielorrusia va a tener misiles tácticos nucleares rusos, es decir, justamente para abarcar toda esa zona norte de, diríamos, del Báltico, en torno al Báltico. Pero por el momento digamos que la cosa no va a pasar a mayores en el caso de Finlandia, por el momento, pero no olvidemos que Estados Unidos y los británicos especialmente no hacen más que intentar escalar el conflicto para que vaya más, ¿no? Las famosas, que se ha debatido por todos los lados, las famosas municiones de uranio empobrecido. Bueno, pues es una forma de ir escalando, o de intentar escalar el conflicto, ¿no? Puesto que tendrían unas consecuencias radiológicas no muy graves, pero sí lo suficientemente sustanciales, como se vio en la guerra de Yugoslavia, bueno, en la guerra de Kosovo en concreto, hubo varias, o como se vio a partir de 2003 en Irak, tienen consecuencias para tanto los soldados que las utilizan como las poblaciones en donde te cae la munición. Sería una forma de escalar. ¿Y qué es lo que quieren los británicos, fundamentalmente, no? No olvidemos que aquí hay dentro, no hay unidad dentro de Occidente ni dentro de la OTAN, hay diferentes posturas y aunque se muestre una relativa unanimidad en las declaraciones y demás, pero luego en la práctica, bueno, hay divisiones que son a veces muy abiertas, como en el caso de Hungría. Es decir, Hungría directamente dice que no, desde el principio dijo que no iba a mandar armamento a Ucrania y no lo ha hecho. Bueno, constantemente está criticando y diciendo que esto es una locura, que vamos al desastre. Incluso llegó a decir que el Parlamento Europeo, cosa con la que he coincido, es uno de los lugares más corruptos que uno puede encontrar en la geografía mundial de la geopolítica. Es decir, que esto de unanimidad es solo de cara a la galería, que dentro hay posturas muy distintas, la francesa o la alemana, que son más moderadas, digamos, y luego la de los polacos, bálticos, británicos, que son mucho más radicales. O sea que la OTAN, en el fondo, como la Unión Europea, se está resquebrajando, como la economía mundial, como bien señalabais. Y como iremos viendo más según pasa el tiempo y se hablará del conflicto de Ucrania, pues se irá resquebrajando más, porque los intereses no son iguales. Es decir, son intereses distintos. Y ya voy a aprovechar, si te acuerdas, Marta, os dije que os adelantaba una noticia de trascendencia importante. Y es que no ha salido todavía en ningún medio porque no es pública. Hay una empresa que se llama Ahlan and Brothers Holding Group, que es una empresa saudí pública, que es la empresa que se encarga de todo el tema de defensa de Arabia Saudí. Es decir, desde compras de armamento a Joy Ventures con otras empresas o con la construcción de armamento bajo licencia, por ejemplo. Bueno, pues esta empresa se relaciona con diferentes regiones en el mundo, países, etcétera, creando subsidiarias. El general tiene una subsidiaria en Estados Unidos, claro, el gran vendedor de armamento Arabia Saudí histórico, casi, podemos decir, de toda la vida. Bueno, pues esta subsidiaria que se llama Scopa Industries Corporation, Arabia Saudí la está cerrando. Es decir, pero lo peor no es solo eso, desde el punto de vista norteamericano, es que está abriendo dos subsidiarias, una en China y otra en Rusia. Es decir, lo que está haciendo Arabia Saudí ahora mismo es la ruptura total con Estados Unidos. La empresa de armamento subsidiaria encargada de relacionarse con las empresas de armamento norteamericanas está cerrando, despidiendo a sus trabajadores y, al revés, ha abierto dos subsidiarias, una en China, otra en Rusia. Es decir, esto era parte del trato. Los saudíes le compraban el armamento fundamentalmente a Estados Unidos, desde la primera guerra del Golfo, por ejemplo, si nos acordamos. Y a partir de ahora, Arabia Saudí, con todos los pasos que está dando y de los que venimos hablando aquí desde hace tiempo, se está colocando claramente del lado chino y ruso. Y no me estaría llegada que entre en los BRICS, en la próxima cumbre de jefes de estados de gobierno, ya está como socio de diálogo en el avance de Shanghái. Es decir, la ruptura ya se puede decir que está ya hecha. Bueno, por cierto, Fernando, quiero que escuches una cosa que nos tiene que contar nuestro compañero José de la Morena, porque próximamente, de hecho, mañana mismo, el día 5 de abril, se espera que Putin celebre un Consejo de Seguridad. Y, por cierto, va a ir, va a asistir Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. José de la Morena, buenas tardes. ¿Qué es lo que se espera de ese encuentro? Bueno, lo curioso, y esto Fernando seguro que lo sabe, pero lo curioso de que acuda Lukashenko a ese Consejo y que lo haga, además, de forma personal en Moscú, es que, bueno, sienta un precedente nuevo y casi se da por sumado Bielorrusia, casi como provincia anexada a la Rusia de Vladimir Putin, en particular en estos tiempos de guerra, porque para muchos, dentro de ese Consejo, Vladimir Putin, ya sabéis que en este tipo de consejos no son presenciales para todos, sino que desde su propio despacho va haciendo, manejando y deshaciendo. Y, sin embargo, tiene programada la visita de Lukashenko para el 5 y el 6 en Moscú y el 5, pues es bastante probable que participamos, bastante probable no, va a participar en ese Consejo y también recibirá instrucciones directamente de Vladimir Putin. No sé si esto es un paso más allá y si habla ya a las claras de la falta de independencia, porque se quiera o porque es lo que hay, pero de la falta de independencia que hay en Bielorrusia, Fernando. A ver, Lukashenko ya viene participando en un montón de actividades, digamos, propias de Rusia. Hay una cosa clara, Rusia no va ahora formalmente a integrar a Bielorrusia dentro de Rusia, eso no lo va a hacer. Pero sí es obvio de que ahora mismo la presencia de Rusia en Bielorrusia y su influencia y su determinación es fundamental. Lukashenko lo sabe, es decir, Lukashenko sabe que tiene que apoyarse en Vladimir Putin porque es su única alternativa. Y al mismo tiempo Putin sabe que tiene que integrar de alguna manera a Lukashenko y a Bielorrusia en esta alianza con el tema de Ucrania y contra la OTAN, etcétera. Y Lukashenko cada vez participa más en reuniones que serían exclusivamente rusas, digamos. Así que yo creo que sí, es un paso más en este proceso. No olvidemos que haya un tratado de la Unión en el cual más o menos se dice que se terminará habiendo una unión entre Bielorrusia y Rusia. Este tratado se firmó hace mucho, pero bueno, estaba en stand-by durante mucho tiempo. Y a horas con el tema de la guerra en Ucrania se ha vuelto a reactivar. Y es posible que incluso el día que Lukashenko deje de ser presidente o lo que sea, pueda haber una mayor integración y Bielorrusia, aunque mantenga formalmente el estatus de país independiente, pues sea en la práctica, como tú me dices, pues una provincia más. Pero por el momento le interesa que sea un país independiente es un voto más, en Naciones Unidas y en otros sitios. Quiero decir, no olvidemos que Bielorrusia se va a integrar como Estado miembro de pleno derecho este año en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, que al menos formalmente a Rusia le interesa una Bielorrusia independiente, digamos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.